El primer día que vi a Carlos me sorprendí un poco porque es algo que no te esperas, venir a un grupo de alto nivel de entrenamiento, encontrarte una persona con las características de Carlos, al principio es un poco chocante, pero luego cuando van transcurriendo los días ves que es un chico que está perfectamente integrado en el grupo, que a la hora de entrenar realiza los mismos entrenos que nosotros. Hola, me llamo Carlos Hernández Ortiz, de mi año 90 soy campeón de España, campeón de Europa y del mundo. Yo creo que incluso me ha aportado mucho al grupo porque el tío tiene una actitud yo creo que un poquillo mejor que la mayoría de los adolescentes que tengo. Yo venía disgustado porque no podía seguir entrenando, porque no podía y Carlos me animaba con su sonrisa y su ilusión al verme, esos abrazos que me daba y vamos, es un encanto tener un compañero y un orgullo tener un campeón mundial como es él. Soy el monitor, voy a seguir de monitor, de niños y de niñas, de capacitados que aprendan nadar. Yo siempre cada día que vengo a entrenar pienso, va, hoy va a estar Carlitos ahí animándome y yo como entreno en su calle, para mí el entreno con Carlos es maravilloso. Pusimos estos que voy a ir a París para ser campeón. Yo la verdad que muy contento, si me traen dos o tres más como él, pues mejor.